¿Pero qué es esto? Vale, pues... Me he metido en Bravo LOL, a mí me está cargando Pues estamos en Battlefield 1 ¡Ojo! Ahí estamos, pues me meto en Bravo ¿Y le das a omitir? Sí, ¿no? Ah, mira, ya podemos coger aquí... ¿Dónde vamos? No sé Es que no tengo ni idea de cómo va esta Buah Tú dala a desplegar y ya... Nos vamos moviendo Desplegar La para, la para ¿Dónde está? Aquí Somos británicas, me... Las máscaras, las máscaras de gas Vamos, vamos A uno ya le están diciendo Nice and Boat, eh Perfecto ¿Y eso es este pavo green? Bueno, yo voy para el punto de... ¿Qué? Para el punto de G Ah, bueno, para el punto de... Espera, cabrón, cabrón, espérame Pero tú Corre por tu vida Me cago en 10 A tomar por saco ¿Te han matado? No Ojo Estamos dentro ¿Dónde estás? ¿Tiene una casa? Voy por detrás de ti Me cago en 10 A ver Eh, hay un pibe Es cierto, el Sinaí de Alexander En esta casa hay un pibe Allá arriba ¿Dónde? Mírale Le he dado Le he dado a mocha Mierda Le he dado a mocha Le asalto a la casa Médicos cercanos Ah Que yo soy médico Es verdad ¿Cómo se reviva? Ni idea Pero me ha vuelto a desplegar Es cierto Hostia, es que... Vale, ya estoy Vale Lampara, lampara, lampara Me cago en tu vida ¿Dónde estás? Que yo sigo aquí vivo Pero yo no Me cago en 10 Es que estoy en turco Me cago en 10 Me he muerto Pues joder Pues tú eras el médico ¿Sabes? Desplégate en el punto C Sí Aquí está un Simo mejor el 5, tío Es que... ¿Sí? Sí Ahí te puedes morir rápido Y ya para Un Simo más antes Es que le tienes que... Tienes que mantener espacio ¿A qué es con eso? Joder, pensé que era Más que no me esté nada aquí Lampara, lampara, lampara Ahí está Me voy a pillar este cañón Hijos de puta Te disparan, te disparan ¿Dónde? Qué buen día Aquí a la izquierda hay un pibe Qué gracioso Míral, eh Hostia, es verdad Hostia, ahí fue estando Eh, cabrón Ah, mierda, mierda Pablo Le he dado, le he dado Socorro Ah, me voy Eh, espérate que es que está ahí Hijo de puta He muerto Ha muerto, creo ¿Dónde estabas tú? Sigo aquí Me ha matado En el punto... Eh, vale Ve a... Ve a G Vamos a G G2 ¿Dónde está? Vale, no podemos ir a G Pues... Pues a D mismamente Hostia, yo me voy a pillar un caballo Vamos Cago en la puta Dios Actuar por culo más Dios, va un poco horrible esto Cago en ella Vale, ¿dónde vas a aparecer? Ena Vale ¿Por qué te ve ahí con el caballo? Ojo Chico Hijo de puta ¿Qué haces? Voy a trabajar ¿Qué haces? Me loco tú Eh Vamos a seguir a ese pavo que tiene un coche Eh, pero yo no puedo montar el caballo Eh, ¿sera? ¿Si me bajo? No No puedo En fin Venga, vamos, dale, dale Vamos Tira, tinta, tinta, tinta Tinta, 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 tinta Salta Salta Jajaja Cago en Dios Nada, nada Al frote Eh, no me puedo montar a su coche ¡Este objetivo es nuestro, defiendanlo! ¡Vamos! Quieto, hombre Eh Toma Venga Dispárala, bien, me cago en tu vida ¿Dónde está? ¡Corre! De verdad, bien Eh, vaya Vale, me voy para D. Como un pos eso. Y de verdad, ¿cómo se cambia de arma? Con el 2, creo. ¿Te han matado? Sí. Voy a desplegarlo. ¿Dónde estás tú? Ah, coño, si este es amigo nuestro. ¿Estás disparando a nadie? Corre, me cago en tu vida. Ojo. Ojo doble. Vamos a conquistarlo. Mira, mira, mira cómo voy, Pablo. Hay un tanque ahí. Un médico, un médico. Y es que me han reventado. A ver, ¿cómo se cambia de arma de verdad? Porque esta me da dudas. No sé, si no, cógete. Eres de asalto, ¿no? Carabina, perfecto. Pues, ¿dónde te vas a desplegar? Estoy en C. Pues vamos, C. No te muevas. Bueno, aquí hay un bug espectacular. Ahí nos bombardean. ¡Caguen! Que asco. Pero es que... ¿Qué haces de pago aquí en el respawn, tío? Es por ejemplo esta que me he puesto. Vale, yo me voy. ¡Labrones! ¡Ojo! Ni idea. Estamos grabando un Battle Gameplay de Battlefield V. No, Gameplay, no, perdón. Gameplay de asalto, épico, giant... ¡Legendario! ¡Legendario! Bueno, ha sido esto un desastre, pero bueno. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Pablo? ¿Dónde estás, Pablo? Sí, pero preguntarme algo de física. Ah... Ya sabéis, chicos. Ya está feliz. Ya está feliz. Dentro de poco. Sí, verdad. Vamos, vamos. Mira, mira. Prontamente, por favor. Hostia, ya tiene Negerf, tío. Y se pone la máscara... Esto no es Negerf, eh. Ah, es, es. Ah, bueno, un poco. Un poco es, eh. Hostia mía, un pavote. Guaj. ¿Dónde está, Pablo? No lo sé. Vamos a pasar por sacos. Mira, estos aviones, tío. No paran de bombardear. Ya viene un pesado, tío. ¿Ves? No me ha matado. Has muerto otra vez. Sí. Es que... Matarlo. Joder, tío. Bueno, al menos le tocado. Una vez. Una vez, tío. Todo el rato, parián. Todo el rato, parián. Todo el rato, parián. Vamos, vamos. Pablo, Pablo, Pablo. Estoy aquí. Ojo. Nos tumbamos. No, 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 no. Me has visto morir. Es que, tío. Ahí estás. Eh. Ojo, hay un tanque aquí. Venga. Por favor. Callate, puto. No. Se lo han pillado. Ya, 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 ya. Ya no. Hay un pavo ahí, hostia. Sí, tío. Corre. Cuidado, cuidado con el avión ese. Oye, tío. Ya viene, ¿no? Hombre. Ah, no. Hostia, me matan. Ah, mírale. A la cesta, a la cesta, a la cesta. Y sigue ahí. Me había olvidado, tío. Me había tumbado, tío. Me había pillado un sniper. Yo me he tumbado, mira. Ojo. Mierda, he aparecido en... ¿Estás conduciendo algo? No. Me cago en la leche, tío. Me cago en la cesta. Otra vez. Con un francotirador. Qué asco, tío. Salto de manera épica. De manera sensacional. Desplegada en B. Vale. No. Estoy aquí, aquí. Oh, soy un avión. Soy un avión. Sí, un avión. Hostia, tú. Bueno. No, 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 no. De locos, eh. Mira, mira, mira. ¿Dónde estás? Estoy en un avión. Mírale. Oye, que solamente puedo mirar la cola. Te han extendido. Te están tirando. ¿No? Puede ser. Sí, sí. Parece que has bebido. Me han tirado. Me han tirado del avión. Me cago en Dios. Ojo. Estás en una montaña. Estoy en una montaña. Pero que me han tirado. Me han tirado del avión. Fijo. Como en su puta madre. En fin. Bueno, que te puedes montar, eh, si quieres, eh. Dicho esto, yo me voy aquí. A ver, me voy, me voy a la vida. Aquí estoy. Soy la ametralladora, tío. Estoy en el cerro de San Cristobal. Pero que vamos ganando de manera épica. Creo que es verdad. Pocos confiaban. Joder. Vale, eh, no sé si me ves, Pablo. Bueno, si ves a un inútil que está disparando aviones, eh, aviones amigos, ¿sois? Sí, no, yo también he disparado aviones amigos. Me mata, me mata. ¡Qué asco! Ojo. Mira, mira, Pablo. No sé si me ves. Estoy en el ametrallador en un avión, tío. Bueno, me disculpen, tío. Qué pesados son los del automóvil. Muy pesados, muy pesados, eh. Muy tonto. Y en qué avión estás, Pablo? No lo sé, tío. Es que lo piloto un pavo. Yo me, yo me he puesto en un avión. Y, Pablo, tiene el tuyo. ¿Qué? En serio. No ves que pone dos, o sea, abajo te pone dos. Es verdad. Cuatro, ese es tú. No sé yo. Yo soy el de la metralla. No sé yo. Ah, no, que este es amigo, tío. Molaría que hubiese dicho Pablo. Estoy aquí con un pavo, que juego horrible. Dicho eso, hubiera muerto. No, no. Hostia, está ahí detrás. Están reparando. Vale. Que viene. Que quiero una granada a la AI. Motor inhabilitado, el otro. muerto pedazo a pedazo de aviadores si, si ah, no, está lejos no, pues de hecho bueno, ya está reparando este tío, pero es que mi función es básicamente estar en las puertas del avión disparando de hecho estoy disparando a mí al motor, ¿vale? ¿qué hace? ¿qué hace? estamos lanzando abajo ¿quién nos va a estrellar? le estoy disparando a ver si hace algo gayplane el que viene, el que viene pero ¿quién viene, tío? es que yo no veo joder, es que es que estoy en serio, por lanzarme aquí a una granada sí, estoy por tirarme, bueno, es que tío, este pavo no sé qué hace está volando súper bajo adiós, eh, nos disparan, nos disparan ¿dónde está? delante mierda, no puedo mirar hemos perdido el objetivo hostia pa, ¿eh? es que había parecido aquí de repente un pavo y pensaba que eras tú lul, y tío, unos morimos ya es que estoy, eh, por, por mirarme no sé cómo matarlo a ver, que viene, que viene este pavo que no mata va, ya le ha tirado, va, ya me tiro ¿cómo se tira? a la E eliminado por caída es que, Maltro, yo me meto en un avión pero si me dejas un pelotar ya te digo es que tío, está el rata este no hace absolutamente nada de manera épica eh, ha respondido antes, ¿no? eh, sí corre, corre, me cago en un boost ¿dónde está? pablo, 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 pablo en las vías ¿dónde vamos, tío? ah, vamos para arte hostia, un avión aquí pasa ¿te imaginas que es el pavo este? nos bombardean corre, me cago en tu vida ah, vale, este es amigo ayude, sniffer me mataron no, no, no te mueres, no te mueres ah, que no se va a prohibir, perfecto ve para voy para C, que lo están tomando joder, ahora para C, me cago en la leche, cabrón, tío, eh eh a defender a España ¿pandarino? puede ser no te diría perfecto, hemos perdido es que es que si doy llegar yo cuidado, eh estoy subiendo yo por las casas yo no casas blancas si, eh bien blancas hostia, lo bombardean un poco, eh hay un pavo a caballo aquí cuidado granada, me comimos la leche se la conmigo entera vamos, Pablo vamos, vamos aquí hay un pavo a caballo, tío por Gran Bretaña ojo, cogete el cañón mierda, no se puede vamos ojo ahora donde, ahora es que pesado el de ojo, he dado el del caballo locos mierda, tío mira, mira, Pablo, Pablo, Pablo ¿dónde estás? Pablo, mira, mira, mira ¿qué? ¿qué le echas? te explota el pie hostia, hostia el del caballo, el del caballo el del caballo me ha matado por favor ¿dónde estás? ayuda, ayuda ¿es este? no, ha desaparecido el coche ah, no, ¿qué estás? estamos en C, ¿no? si hostia, hay mucha bueno, yo estoy huyendo porque es que no, yo estoy huyendo porque es que ah, tío, el del caballo es el caballo menos mal que has dicho que no es rápido gracias, tío otro es el del caballo vamos, ya me ha matado estrellador a Lewis estamos perdiendo el objetivo, Charlie coge, coge uy, uy, uy ve a C he llegado, he llegado hola mira el granada me cago en 10 hostia hay solo, hay solo hay una metralla por ahí puto turco me cago en 10 ah, vale, ya está muerto estoy dando el del caballo vale vale, yo voy a aparecer con un tanque aquí que rata, tío, con tanques vale, C no lo hemos perdido al final, ¿no? nos vamos a por D vale pero están perdiendo lo están perdiendo lo están perdiendo lo están perdiendo lo han perdido, lo han perdido venga, rápido, rápido, ¿no? vamos, caballero, ven bueno, es que... espérate, me salgo de aquí porque es que este pavo joder, los pavos acaballero, de verdad joder, los pavos acaballero, de verdad a los caballos si hay un tren blindado enemigo en camino tren blindado, nada, chicos vale, perfecto un poco imposible vamos a por A y por F mierda si rata del caballo, tía va, que queda poco eh, a por A y por F, vale aparece con D, pues Mierda ojo, que igual te revive no, no, no no vayas a reírme que donde vamos a... guay vale, ya ha muerto otra vez pero que es el tren, tío, ese yo que se, tío, es algo como... tren explosivo, blindado por donde las vías pero que es contra explosivos o no? creo que sí me cago en Yes ya viene el tren perfecto, tú dime cuando viene el tren, eh vale, espérate que hay... hostia un pavo aquí a caballo nada, eh 42 el Delta te evita, eh joder viene el tren, eh, viene el tren vamos ay, que bien, que bien adiós pero donde aparezco yo? me cago en la leche hostia, pero el tren es que a mi me están matando por todos lados eh, tengo un triciclo nos podemos ir después montar ojo tengo una moto donde estás? a reaparecer ahora vale, ya me han matado perfecto espectacular vale vamos a perder la estación, eh que hago nieve joder, tío que es que me matan todo el rato está lleno de camperos esa mierda dios vale, encima ahora tormenta de arena vale, B a C eh? B a C porque hemos perdido D si estoy en C voy pa D con la tormenta de arena que nos ponemos las mascaras pfff, ni idea ojo ojo, he matado a uno me loco bueno, es que aquí ya me contento con matar a una osea, porque es bien como los de chicos no veo nada que si que 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 están todos ciegos tío eh? ah, el tren blindado tren de villana? pfff un caballo tío 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 nos van a tomar B un payaso tío 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 yo creo que sería ahora cuando vamos a perder buena hora para para despedir el episodio si la verdad es que es jodidamente tarde hemos perdido a la tormenta de arena esta asquerosa un papo que se llama la ampara campeando como? pero esto que es? y como? me voy a estirar a ese de tío perdona al ver hostia, tuve el tren blindado pensé que fueses un campero en Battlefield en el segundo Battlefield donde estas Pablo? no tengo ni idea, creo que estoy llena te veo, te veo hay un tanque aquí bueno estoy yendo por en medio de todo no me esta pasando ni una bala esto es lo gracioso corre Pablo que te veo vamos a matar al tanque Pablo, 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 Pablo a mi que precios, a mi Sprat me mata, me mata no me cago en la leche que he venido aquí ya he muerto, he matado a uno vale vale, me doy mal oye esta cabal vale vamos vamos, lo conquistamos lo conquistamos lo conquistamos chicos hemos tomado el objetivo alfa alfaceta evolución quién es ese autista impostor el tren del autismo tengo tus cookies me voy a F, estoy loquisimo pues lo estamos capturando, osea ha sido mi influencia tenéis que ir a G estoy en D ¿por qué? mira que está el tren aquí yo no veo el tren ni pollas, osea te han matado, no? es que está parado ahí como un... si hemos tomado el objetivo Foxtrot vamos, es que si tomamos el D ya ya estaríamos a nada vamos, estoy contigo, vamos, vamos me cago en miedo hostia, hostia a las barricadas a las barricadas hostias este payaso acaba esto, tío bueno chicos, parece que vamos a ganar no va a ser derrota con honor es verdad, todos tus vídeos de Battlefield van a ganar derrota con honor si hasta hoy hasta hoy pero es de los... esto es de locos, eh un día histórico y... hemos ganado pues nada chicas si o no tremendo eh espectacular pues chavales hasta aquí el vídeo de hoy esperemos que os haya gustado no he visto... no me he enterado de nada pero bueno y ale hasta luego adios y a una